Saludos tripulación y sean bienvenidos a este increíble unboxing que les traigo hoy De por si el unboxing va a ser aburrido porque es tan solo una consola nada más Pero vamos a hacer una comparativa así que quédate en el video para ver eso Y vamos abriendo la consola Ahora el otro lado A ver, oh preciosa, es preciosa Abriendo con cuidado Oh, es preciosa Pero antes de ver, veamos que trae unos manuales Sí, trae, bueno, trae el cargador Chileno Y trae Suscripción individual 12 meses ¿Cómo lo sorteamos chicos? ¿Quién quiere esta suscripción individual? Déjenme en los comentarios Así es, tienen que estar siguiendo a Nintenela Así que comenten, comenten y les doy una suscripción individual Y bueno, el manual de por favor no lo metas al agua y cosas por el estilo Y ahora sí, vamos a ver esta preciosura de consola Como les digo, está pero preciosa Tiene esta trifuerza llena de triangulitos aquí atrás Muy, muy linda Pero ahora la comparativa que les prometí Así que He juntado todas mis cosas doradas de Zelda Que serían el Wiimote Los Joy-Con La consola de Majora's Mask Y el juego de Majora's Mask En cuanto a dorados Entre Majora's y Switch Lite Switch Lite es más clarita ¿Qué tal el dorado del Wiimote? Este es como más anaranjado Este sigue siendo más claro De los Joy-Con Voy a usar este Porque es el que tiene más dorado de los dos El otro tiene verde Estos son iguales Es el mismo dorado Y con la consola de Majora's Bueno, se nota a leguas Esta es mucho más oscura La consola está preciosa Yo la voy a usar para jugar The Legend of Zelda El Cause of Wisdom Por supuesto Voy a fallar épicamente Como ya lo vieron en el video Pero Eso sería todo Si te gustó el video Dale like Suscríbete Un saludo A mis Patreons Hagler151 Astol Wepro Y JeremyC4120 Y si quieres ser un patrocinador Y ser nombrado por la gran Nintenela Vea al Patreon Puede ser hasta de un dólar En serio Gracias Y ¡Nos vemos!